Hola, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a tejer esta hermosa jirafa, espero que les guste. Y si es así, no olviden de suscribirse y de darle clic en la campanita para que seas el primero en ver mi siguiente tutorial. En la cajita de descripción les voy a dejar el link que nos llevará a la página de Amigurumi Today, quien es el diseñador de este patrón. Asimismo, les voy a dejar la lista de los materiales. Vamos a empezar a tejer la cabeza con el hilo de color rosado. Entonces primero realizamos un anillo mágico. De esta manera. En él vamos a realizar 6 puntos bajos. 1 2 3 4 5 y 6 Ahora jalamos esta hebra para ajustar y en todas las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado. Contamos desde el lado 6 y de esa manera identificamos aquí el primer punto. Y enganchamos ahí y hacemos un punto deslizado. Y de la misma manera en todas las vueltas vamos a subir con un punto, con una cadena, perdón. De esta manera. Ahora en la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos. Vamos con el primer aumento. Son dos puntos en un mismo punto. En ese mismo lugar hacemos otro. Ese es un aumento. Al final debe quedarnos 12 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar. Como ya les dije nos vamos al primer punto. Que viene a ser este. Miren. Y hacemos un punto deslizado. Listo. Ahora subimos con una cadena. Y vamos a realizar. En la tercera vuelta hacemos un punto bajo. Y un aumento. Repetimos 6 veces. Un punto bajo. Y un aumento. Listo. Y al terminar la ronda nos deben quedar 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 realizamos 2 puntos bajos. 1 2 2 puntos bajos y un aumento. Esa secuencia la repetimos hasta el final y nos deben quedar y 4 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a realizar 3 puntos bajos. 1 1 2 3 puntos bajos y un aumento. 3 puntos bajos y un aumento. Repetimos esta secuencia hasta el final y nos deben de quedar 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a tejer esos 30 puntos bajos sin aumentar ni disminuir. En la vuelta número 7 subimos con una cadena y vamos a hacer 4 puntos bajos. 4 puntos bajos y un aumento. 1 2 2 3 4 puntos bajos y un aumento. 5 puntos bajos y un aumento. Esa secuencia hasta el final y nos deben quedar 36 puntos bajos. En la vuelta número 8 vamos a tejer esos 36 puntos bajos sin aumentar ni disminuir. En la vuelta número 9 vamos a elaborar 5 puntos bajos. 1 1 2 3 4 5 puntos bajos y un aumento. 5 5 5 5 5 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 21 22 23 24 25 29 28 blanco de esta manera hacemos el punto deslizado ahí está y hacemos la cadena con el hilo de color blanco pero este hilo rosado lo sostenemos aquí porque tenemos que asegurar al menos con 2, 3 puntos para que no se salga entonces aquí vamos a realizar puntos bajos entonces aquí con el color blanco vamos a realizar los puntos bajos se dan cuenta como estamos asegurando el hilo rosado junto con esta hebra del hilo blanco vamos al punto y estas dos hebras van encima de tal manera que envolvemos con este hilo de color blanco y así vamos a asegurar con tres puntos es suficiente y ahí es cuando debemos de cortar ahora las vueltas desde la vuelta 13 hasta la vuelta 15 vamos a tejer esos 42 puntos bajos sin aumentar ni disminuir ahora en la vuelta número 16 vamos a tejer 5 puntos bajos 1 2 3 4 5 puntos bajos y una disminución 5 puntos bajos y una disminución hasta terminar la vuelta y nos deben quedar al final 36 puntos bajos 5 puntos bajos y una disminución hasta terminar la vuelta y nos deben quedar al final 36 puntos bajos 5 puntos bajos sin aumentar ni disminuir 5 puntos bajos ahora en la vuelta número 26 vamos a tejer 4 puntos bajos 1 2 3 3 y 4 y 4 luego hacemos una disminución vamos a repetir este procedimiento y al final nos deben quedar 30 puntos bajos en la vuelta número 27 vamos a tejer los 30 puntos bajos sin aumentar ni disminuir ya estamos en la vuelta número 28 aquí vamos a tejer 3 puntos bajos 3 puntos bajos 2 3 puntos bajos y una disminución esta secuencia la vamos a repetir hasta el final y nos deben quedar 24 puntos bajos a medida que van avanzando van rellenando ahora en la vuelta número 29 vamos a realizar 2 puntos bajos 1 2 2 luego hacemos una disminución vamos a repetir esta secuencia hasta que al final nos queden 18 puntos bajos ahora en la vuelta número 30 vamos a hacer un punto bajo y una disminución vamos a hacer esta secuencia de 1 punto bajo y una disminución en toda la vuelta y al final nos deben quedar 12 puntos bajos ahora en la vuelta número 31 vamos a realizar puras disminuciones vamos a hacer 6 disminuciones al final nos deben quedar 6 puntos bajos al final de la vuelta 31 aseguramos realizamos una cadena y cortamos vamos a dejar una hebra una hebra larga para coser aquí en la última parte si es que quedara algún espacio aquí terminamos de rellenar listo listo y con la hebra que sobró vamos a cerrar completamente este agujero entonces vamos a hacer entonces vamos a coser vamos a pasar la aguja por todos los puntos los 6 puntos que sobraron y cuando lleguemos al final vamos a jalar y como pueden observar se cierra completamente el agujero ahora lo que deben hacer es asegurar insertan aquí la aguja y pasan el hilo de esta manera y cuando jalen la aguja ya se va a formar un nudo listo ahora pasan la aguja por el centro y lo sacan por cualquier otra parte de la cabeza y jalan un poco listo y ahora aquí cortan listo ahora vamos a tejer ahora vamos a tejer las patas aquí ya tejí una comienzo con el hilo de color rosado pastel luego con el color blanco y este de aquí aunque se parezca el rosado pastel es un color palo rosa vamos a empezar empezar a realizar un anillo mágico listo listo en él vamos a realizar 6 puntos bajos 1 1 4 5 y 6 ahora jalamos esta hebra para ajustar y vamos a cerrar y vamos a cerrar con un punto deslizado nos vamos a cerrar y vamos a cerrar y vamos a cerrar y vamos a cerrar y vamos a hacer un punto deslizado ahora en la segunda vuelta vamos a realizar aumentos es decir 2 puntos bajos en uno solo de esa manera vamos a hacer 6 aumentos y al finalizar la vuelta nos deben quedar 12 puntos bajos ahora en la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento vamos a repetir esa secuencia un punto bajo y un aumento y al terminar la vuelta nos deben quedar 18 puntos bajos ahora en la vuelta número 4 vamos a tejer dos puntos bajos uno dos y después hacemos un aumento vamos a repetir esta secuencia hasta el final y nos deben quedar 24 puntos bajos ahora en la vuelta número 5 siempre subimos con una cadena vamos a realizar tres puntos bajos uno dos tres puntos bajos y luego hacemos un aumento esta secuencia hasta el final y nos deben quedar 30 puntos bajos ahora desde la vuelta número 6 hasta la vuelta 8 vamos a tejer esos 30 puntos bajos sin aumentar ni disminuir ahora en la vuelta número 9 vamos a tejer tres puntos bajos uno dos tres tres puntos bajos ahora hacemos una disminución esa secuencia la vamos a repetir hasta el final y nos deben quedar 24 puntos bajos ahora en la vuelta número 10 subimos con una cadena vamos a tejer dos puntos bajos uno dos y luego hacemos una disminución vamos a repetir en toda la vuelta y al final nos deben quedar 18 puntos bajos ahora en la ronda número 11 vamos a realizar un punto bajo un punto bajo y una disminución este procedimiento vamos a repetir hasta el final y nos deben quedar 12 puntos bajos rellenamos ahora esta vuelta número 11 la vamos a cerrar con el hilo de color blanco de esta manera ahí mismo realizamos una cadena con el hilo de color blanco y aquí como pueden observar queda suelto entonces vamos a ajustar vamos a jalar este hilo rosado de esa manera ajustamos ahora estas dos hebras la vamos a ajustar de esta manera vamos a tejer acá un punto bajo y estos hilos deben estar aquí al centro para ajustarlos vamos a tejer un punto bajo y de esa manera se dan cuenta que queda al centro y estamos tejiendo alrededor de estas hebras para que no se salgan basará con dos o tres puntos tejemos acá tres y ya están asegurados entonces ahora lo que hacemos es cortar listo ahora una vez que hayamos cortado estos hilos ya lo dejamos hacia hacia atrás y vamos a tejer vamos a continuar tejiendo un punto sobre cada punto vamos a tejer las vueltas 12 y 13 con el color blanco y son 12 puntos por cada vuelta ahora en las siguientes vueltas vamos a trabajar con el hilo de color blanco y palo rosa ya tejí dos vueltas con el hilo blanco ahora vamos a hacer el cambio de color vamos a cerrar con un punto deslizado y con el hilo de color palo rosa vamos a tejer 12 puntos bajos con este color palo rosa y con el hilo de color listo ya tejí 12 puntos bajos y de esa manera vamos a hacer cambios de color dos rondas de color blanco y una ronda de color palo rosa ahora vamos a cambiar de color son 12 puntos bajos por cada vuelta no olviden asegurar si no aseguran estas hebras el tejido el tejido se va deshacer ahora entonces la vuelta 15 y 16 vamos a tejer 12 puntos bajos en color blanco en esta parte vamos a rellenar aquí ya estoy en la vuelta 17 nuevamente hacemos el cambio de color de esta manera de esta manera hacemos una cadena y tejemos 12 puntos bajos y aquí vamos a cortar y aquí vamos a cortar esta hebra son dos vueltas con 12 puntos bajos este mismo procedimiento vamos a hacer para los brazos solo que para los brazos vamos a tejer hasta la vuelta número 42 y para las piernas hasta la vuelta número 49 y recuerden que esta parte rellenamos solamente poco o si desean no rellenen lo pueden dejar así muy bien entonces vamos a tejer cuando llegues a la vuelta 49 de la pierna o de la vuelta 42 del brazo toca cerrar aquí solamente llegamos con una vuelta del blanco la vuelta 42 ahora vamos a cerrar con un punto deslizado de esta manera y vamos a vamos a juntar estas dos partes y las vamos a unir de esta manera pasamos el crochet de un lado a otro así ahora vamos a hacer puntos bajos uniendo las dos partes y 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 de esa manera y ahora hacemos una cadena y dejamos una hebra larga para coser y aquí jalamos y ajustamos vamos a tejer la oreja con el hilo rosado hacemos el anillo mágico en él vamos a tejer 6 puntos bajos unimos con un punto deslizado en la segunda vuelta vamos a tejer un punto bajo y un aumento y al final nos deben quedar 9 puntos bajos unimos con un punto deslizado en la tercera vuelta vamos a tejer esos 9 puntos sin aumentar ni disminuir en la cuarta vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos 1 2 y un aumento esa es la secuencia que vamos a repetir hasta el final y nos deben quedar 12 puntos bajos en la vuelta número 5 vamos a tejer esos 12 puntos bajos sin aumentar ni disminuir en la vuelta número 6 vamos a tejer 3 puntos bajos 1 2 3 puntos bajos y luego hacemos un aumento y esa secuencia es la que vamos a repetir hasta el final final y nos deben quedar 15 puntos bajos ahora en las vueltas número 7 y 8 vamos a tejer esos 15 puntos bajos sin aumentar ni disminuir ahora en la vuelta número 9 vamos a tejer 4 puntos bajos 1 2 3 4 y luego hacemos un aumento 5 puntos bajos 1 2 4 5 5 7 8 10 10 11 11 11 11 11 12 12 11 13 11 11 12 12 13 18 13 17 15 15 13 15 esta secuencia la vamos a repetir hasta el final y deben quedarnos 21 puntos bajos ahora las vueltas 13 y 14 tejemos esos 21 puntos bajos sin aumentar ni disminuir ahora lo que vamos a hacer es doblar esta oreja por la mitad de esta manera y vamos a tejer puntos bajos vamos a unir de esta manera aquí observa observen que hay cuatro capas 3 1 2 3 y 4 con puntos bajos vamos a vamos a unir y Cuando lleguemos a la parte final, aseguramos y dejamos una hebra para coser, vamos a tejer los cuernos, vamos a empezar a tejer con el hilo rosado, primero realizamos un anillo mágico, alrededor realizamos 6 puntos bajos, en la segunda vuelta hacemos aumentos y nos van a quedar 12 puntos bajos, ahora en la tercera vuelta vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Esta secuencia hasta el final y deben quedarnos 18 puntos bajos. Ahora desde la vuelta 4 hasta la vuelta 6 vamos a tejer esos 18 puntos bajos sin aumentar ni disminuir, ahora en la vuelta número 7 vamos a tejer un punto bajo y luego hacemos una disminución, esa secuencia la vamos a repetir hasta el final y deben quedarnos 12 puntos bajos, aquí vamos vamos a rellenar, ahora en la vuelta número 8 vamos a tejer un punto bajo y luego hacemos una disminución, al final nos deben quedar 8 puntos bajos, vamos a repetir esa secuencia, al finalizar esta vuelta vamos a realizar el cambio de color, entonces nos vamos al primer punto y vamos a cerrar con el hilo de color blanco. punto bajo, vamos a tejer 8 puntos bajos, vamos a tejer 8 puntos bajos, vamos a tejer 8 puntos punto bajo, vamos a tejer 8 puntos bajos, vamos a tejer 8 puntos bajos, vamos a tejer 8 puntos bajos, punto bajo, vamos a tejer 8 puntos bajos, vamos a tejer 8 puntos bajos, vamos a tejer 8 puntos bajos, desde la vuelta 9 hasta la vuelta número 15 vamos a tejer con el hilo de color blanco, antes rellenen bien esta parte, ya estoy en la vuelta número 15, aquí aseguramos con una cadena y dejamos una hebra para coser, ya está, aquí en la parte de los cuernos también vamos a rellenar esta parte, así, ya está. Gracias por ver el video